bien vamos entonces con la clase hoy día la idea es hacer una clase no va a ser tan larga va a ser un poco más corta pero también para potenciar la atención de ustedes porque también es la última clase de la unidad 3 y ya nos metemos en la prueba final este es el temario de la prueba digamos estrictamente hablando para evitar confusiones de las lecturas y todo, este es el temario que vamos a revisar para la prueba primero las presentaciones de apoyo de las clases 9 a la 18 incluida la de hoy en donde cerramos la unidad y la bibliografía de apoyo que es esta no están todos los libros hay dos que no están presentes de los que les compartí la bibliografía que están presentes en la carpeta en el drive me interesa que en esa selección de páginas particularmente porque me han preguntado varios de ustedes por correo prefiero dejarlo entonces despejado para que nadie se aprobleme por eso estas son las páginas fíjense que el libro número 7 son las páginas referidas a lo que vimos en clase sobre las presentaciones de Steve Jobs lo del Resonate también tiene que ver con eso con el vaivén discursivo de las presentaciones de Steve Jobs y Martin Luther King especialmente el 8B en que ahí les entregué un resumen de eso sobre el libro How to Deliver a TED Talk solamente las páginas de 1 a la 14 donde están los 8 tips que les presenté en una clase más un par más de tips o recomendaciones de tal manera de tener un poquito más cerrado eso más concreto sobre el discurso multivudal de CRES ese es un 11A no es el libro completo no se asusten es un resumen que yo les entregué que habla que resume un par de capítulos del libro así es que me parece más pertinente que tengan ese resumen porque lo otro que me interesa que ustedes puedan revisar es el artículo 13 donde está la retórica de la imagen de las páginas 14 a la 23 la capacidad excursiva del diseño gráfico sobre semiotics in product design de la 1 de 16 es básicamente la primera parte lo que hemos conversado más en clase y sobre el último libro es lo que hemos visto más que teoría lo que me interesa es que puedan revisar la parte 3 de los casos las aplicaciones de casos de análisis de marcas y branding básicamente eso es lo que me interesa y que lo que hemos estado haciendo en las últimas dos clases más esta clase de hoy ¿alguna pregunta al tiro antes de avanzar una pregunta sobre esto? creo que me perdí un poquito dígame pero los dos textos que dijo que no estaban acá están en el drive están en el drive pero no no los vamos a considerar en la en la en la prueba uno porque es el libro completo de Crest yo no quiero que lea el libro completo solo el resumen que está ahí por eso es 11a el otro es 11b y el otro es un es un es una es una presentación de Van Dijk sobre ideología que lo vamos a tomar en la próxima clase la próxima unidad lo que está incluido acá es la lo que entra en la prueba ¿ya? ah ya gracias profe de nada ahora yo me he apoyado las presentaciones están son complementos de las lecturas y viceversa o sea las cosas se retroalimentan no hay nada que no hayamos visto son en los libros hay detalles cuestiones que ustedes les aconsejo leer para hacer una reflexión hacer una un una una bajada algunas cosas específicas ¿ya? pero básicamente no es ningún misterio lo que hemos visto durante las clases bien ¿qué nos vamos a tomar? ¿vieron Matrix? ¿la pastilla roja o la pastilla azul? depende de lo que escojan es si terminamos acá la clase o avanzamos mi navidad te la arroja gracias Paz claro esa es la idea bueno habíamos conversado en la sesión anterior sobre la identidad la identidad se forma en distintos niveles desde lo personal a lo global es muy difícil que una marca pase todas las barreras generalmente las empresas generan una marca nacional o global o local y las marcas personales siempre se atribuyen a a las personas de hecho el famoso LinkedIn o LinkedIn en chileno es el Facebook de las pegas o sea ahí la gente todos nos presentamos en LinkedIn con un perfil profesional y es una red que ustedes no sé si están en LinkedIn o van a estar cuando salgan a mundo laboral donde uno saca una fotito más o menos presentable como tipo currículum pero más relajado y y pone sus atributos profesionales sus estudios sus cosas o sea empezamos uno a generar una identidad personal en las redes sociales también para qué decir todos tenemos una identidad social personal algunos prefieren tenerla eh eh un candadito para algunas una audiencia específica otros para abrirse al mundo etcétera o sea eso funciona así y lo que vimos en la sesión anterior también con respecto a Andy Stallman ojalá puedan haber visto el video hasta el minuto 15 si no véanlo porque clarifica mucho las ideas sobre sobre el sobre el branding eh la creación construcción y desarrollo de la marca de la empresa eso es algo constante en el proceso de branding y bien además nos enuncia un par de ideas más por ejemplo el hecho de que las marcas deben declarar quién soy qué es lo que quiero ser a quién le quiero vender algo eh y ser lo más auténtica posible ya eso aparece bien explicado en estos primeros 15 minutos del video lo otro son las famosas 5C del branding ya coherencia consistencia constancia generación de confianza y contenido hoy día si pensamos que todo el mundo genera contenido no necesariamente el contenido es branding el contenido tiene que estar eh articulado con eh transversalmente generar confianza ser constantes en el tiempo pero tampoco eh aburrirnos cuando a nosotros nos llegan miles de correos promocionales sobre para vendernos cosas ya eso es constante pero no muy consistente porque finalmente lo que hace es aburrirnos y uno generalmente se desinscribe de esos listados de esos correos que llegan y llegan así que eso recomiendo revisarlo nuevamente porque van a tener una buena idea sobre lo que es el branding hoy lo que vamos a ahondar es la diferencia del branding con el marketing fundamentalmente y meternos en la historia del branding eh allá en la en arribita en el porto verde aparecen del delimitado que el branding tiene que ver con todo una parte del branding es el marketing otra parte es el avisaje y otra parte es todo lo otro que ocurre pero el branding fundamentalmente es el porqué de las cosas es a largo plazo es macro quiere una trayectoria que sea lo más transversal posible es la razón de porqué las personas compramos cosas construye lealtades a lo largo del tiempo y es el ser fundamentalmente cuando nos llega si ahora ponemos youtube y nos aparece un video sobre no sé el súper el súper helado exquisito de invierno que es de chocolate con lúcuma y una crema espectacular y dice oh pero qué cosa más rica sé que es invierno pero igual es rico ya y lo compro esa compra compulsiva tiene más que ver con el marketing cómo me llegaron rápidamente a hacer que yo comprara hacer cosas el marketing quiere que hagamos cosas todo el tiempo y no necesariamente un producto de marketing dura en el tiempo y eso lo sabemos bien lo sabemos inconscientemente porque muchas veces hemos comprado cosas impulsivamente y no necesariamente eso queda en nuestra retina a veces se compran cosas y la gente las olvida la era del consumismo que vivimos está básicamente fundamentada en eso todo lo contrario el branding lo que hace es que nos crea una lealtad busca fidelizarnos a través del tiempo busca que el discurso que nos dice el producto sea un discurso que va más allá del mismo producto en sí y eso es complejo porque tiene que ver con esta historia que los seres humanos creamos decía Harari Juan Harari cuando decía que lo que había hecho el ser humano era como inventar estas corporaciones para ser eternos y inmortales vivir para siempre entonces esto es lo que vamos a revisar hoy día la sensación del branding diferenciarlo y ver por qué se crean estas sensaciones de lealtad recuerdo insisto esto es también un tema de análisis del discurso o sea si ustedes evalúan analizar discursivamente campañas de marketing perdón campañas de compañías de empresas que hablan sobre sí mismas en términos de una propuesta discursiva eso es branding y eso también es parte de esto o sea puede tomarse desde el punto de vista multimodal perfectamente como lo audiovisual las imágenes los textos como todo va confluyendo y articulándose en este discurso quiero que hagamos un ejercicio atentamente les voy a mostrar un video y revisen la respuesta la pueden lograr desde arriba hacia abajo o abajo para arriba o sea los colores que predominan en este video que vamos a ver pueden ayudarles a entender de qué se trata los valores que tienen o que produce este video y esta marca y por ende el propósito que quiere plantearnos la marca aquí va ustedes me cuentan si escuchan ¿se escucha? ¿se escucha bien? si si ya chau Gracias. 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 ¿Qué les pareció? ¿Qué podríamos decir al respecto? Comenten. Por favor. ¿Profe se escucha? Sí, se escucha. Perfecto. Yo creo que es como el paso del tiempo y la adaptación del vodka a las distintas generaciones. Sí, esa es una idea que está de fuerza. Súper bien. Está constante. O sea, nos quieren mostrar una trayectoria, que es una de las finalidades del branding. Generar nuestra trayectoria, trascendencia. Va más allá de nosotros. Más allá de nuestra vida terrena. O sea, el personaje central que puede ser un afroamericano que da lo mismo. Este sentido que sea un individuo particular. Es como... Es una persona que va transitando, siendo el mismo ser humano que va transitando, pasando las etapas. Sí. Quiere quedarse en nuestra vida para siempre. Trascendencia. Súper. Esa es una idea que está muy bien plasmada. ¿Qué otra cosa aparece ahí? Bueno, en ese sentido, valóricamente sería trascendencia. Fijan. Es un valor. ¿Qué otra cosa más hay? A partir, por ejemplo, de los colores, de la psicología de los colores que se manifiestan. Hay como mucho azul y morado, que es como de noche, así como de club y toda esa cuestión. Sí. Y según las tablitas, supone que el azul es como de algo que es confiable. Yo creo que como que se trata de mostrar así como que está la experiencia que va a tener. Y el morado es como... ¿Cómo se dice? Como de plata, no sé. Es como... Es como bien elegante. Ya, como elegante, como poder adquisitivo, como ese tipo de cosas. Como que tiene cierta fineza, cierto prestigio. Claro. No es cualquier cosa. Sí. Absolutamente. ¿Alguien está hablando por el chat, parece? ¿O no? Lujos, dice Tamara. Sí. Exacto. ¿Se acuerdan? Miren, voy a hacer una pasada rápida así por el video. Con video. Fíjense. Miren los colores. Hay distintos colores, pero hay una predominancia de un color por sobre otro. ¿Se fijan? Hay colores vivos. Hay harto... Miren, hay amarillo, rojo, verde. Hay... En todo momento hay un afiche del producto que se ofrece. A ver ahí. También. ¿Qué quiere...? ¿Cuál es el color entonces que está predominando? Hay un blanco, claro. ¿Pero cuál es el otro color que está predominando? Los colores neones representan la vida nocturna totalmente, ¿sí? Son neones brillantes, son azules y rosados, ¿sí? Hay azul y rosado todo el tiempo. Azul es el color de la confianza, de la lealtad, de la fortaleza. Y hay mucho color entre medio de colores vivos. De hecho, los números están con colores vivos. Y, bueno, hay un detalle también, ese afiche es muy LGBT. La marca tiene también cierta relevancia y quiere vincularse a un mundo más amplio y diverso. Aparece mucha gente distinta. Ellos, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces, nos encontramos con todas esas particularidades en este mundo. Entonces, hay predominancia de estos colores. El negro de la oscuridad, el neón de la noche, el azul de la confianza, de la lealtad, de la fortaleza. Pero la botella es blanca y el producto es transparente. Entonces, ¿por qué colorirán el producto? Bueno, porque se le dan estos toques más fuertes. Y, por ende, los valores tienen mucho que ver con la trascendencia, con la diversidad, con el lujo o con la, como se dice, la sofisticación. Además que todo lo que uno escucha es música como representativa de ciertas épocas. Y no es música cualquiera. Tiene que ver con los beats de lo que es hip en su momento. O sea, como dicen los gringos, con lo que está de moda en el momento. ¿Cuál será el propósito de la marca? ¿Alguien podría afirmar algo? Sofía Reyes, ¿estás? ¿Qué crees tú que es el propósito de la marca? ¿Me escucha bien? Sí, ¿me escucha bien? Ya. Si se escucha de fondo es que está mi gato, perdón. No te preocupes. A veces uno escucha más cosas que un gato. Para mí, según lo que yo entendí como del comercial, el propósito de la marca es como demostrar que el vodka, creo que es el absoluto, es como compañía más que nada. Eso es como lo que quieren plantear. Que a través del tiempo es capaz de adaptarse para poder acompañar a su consumidor y que esto incluya a todos. O sea, no... Exacto. Como que es un producto versátil, capaz de adaptarse y todo con el propósito de hacerle compañía a su cliente. Totalmente, sí. Vamos a hacer un ejercicio de análisis. Entonces, quisiera preguntar nuevamente a todas, todos. ¿Se entiende la diferencia entre estos tres conceptos? Eso es como lo fundamental en la conceptualización del marketing. Perdón, del branding. El propósito que plantea la marca. El propósito tiene que asociarse al objetivo. ¿Qué es lo que quiere hacer la marca? ¿Cuáles son los valores que tiene detrás? Todo esto se plantea en este discurso audiovisual. ¿Y qué color predomina? Que es un apoyo psicológico, un apoyo inconsciente que nos están entregando todo el tiempo con la aparición de estos colores. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a estas tres preguntas fundamentales? Vamos a ver la segunda parte del ejercicio. Ahí están los colores, ¿se fijan? El color azul. Es la pared de colores que vamos a dejar acá para consultar. Ojalá puedan juntarse en pareja. Me imagino que la mayoría está con un computador o con alguna tablet y podrían tener algún aparato anexo, como un teléfono, donde pudiesen revisar en línea lo que les voy a pedir que hagan, que es revisar un par de marcas. Si alguien quiere trabajar solo, no hay problema. Piensen ya, ¿podrían juntarse algunas parejas a hablar por interno a través de sus chats para ponerse de acuerdo, para que salga más rápido, que cada una escoja una de las marcas y la revise? ¿Es posible? Me perdí. ¿Va a mostrar las marcas? Sí, las voy a mostrar. Todavía no. Estoy preguntando si pueden trabajar en parejas. ¿Pueden ser vueltas rápidamente? Sí. O pueden hacer esa cosa en los breakout rooms, aunque no sé cómo. Ah, sí, sí. No, pero es que se nos va a ir mucho el tiempo. Prefiero que ustedes se pongan más de acuerdo. Aunque podríamos hacer los breakout rooms, claro. Se asignan... Ah, claro. ¿Ustedes cuántos son? Hoy día tenemos a... ¿Cuántas personas? A ver. ¿Dónde sale ese número? Ah, 16. 16. Ah, perfecto. Hagamos 8. Tienes toda la razón. Vamos a hacerlo. Ahí está. Vamos a crearlo. Miren, estas son las instrucciones. Cuatro marcas. Yo se las voy a mandar por el chat, al tiro. Esas cuatro marcas, ustedes van a trabajar en pareja. Van a escoger una de cada una. Ahí están las cuatro links. La idea es que entren a esos links. Escojan cuál. Escojan la que quieran. Que sean dos. Pueden ser las dos de arriba, las dos de abajo. Una de arriba, una de abajo. Cruzado. Como ustedes quieran. Nada. Lo mismo. Y que busquen, hagan esta revisión. Revisar los respectivos sitios web de cada una. Especialmente las páginas que hablan de la marca nosotros. Por ejemplo, hay páginas internas que les van a hablar de nosotros. De la pauta. Sostenibilidad. Corporativo. Todas esas páginas en donde se declara expresamente algo. Sobre que las marcas declaran expresamente algo. Sobre la vida. Sobre lo que hacen. Lo que sea. Y con esa información, que lo van a encontrar rápidamente, contesten las cuatro siguientes preguntas. Cuál es el propósito que plantea la marca A y la marca B. Seleccionadas por ustedes. Cuáles son los valores A y B. Qué color predominan A y B. Tratando de apuntalar la psicología del color. Y cuatro. Cuál es la visión de futuro de A y B. La visión de futuro es a dónde quiere llegar. A dónde se proyecta. Qué quiere lograr. Cuál es la aspiración. Vamos a tomarnos diez minutos para hacer esta actividad. Tengo los grupos seleccionados. En la primera sala, Alexandra con Catalina Yáñez. En el segundo, Consuelo con Tomás. Tercero, Leonel Flores con Sofía. Cuatro, Darling con Denise. Cinco, Swami con Johan. Seis, Len con Nati. Siete, Macarena Paz. Y ocho, está Tamara Bustos. Vamos ahora mismo a los... A los Rooms. Ahí está bien. A los Rooms. Ahí está bien. Dónde está bien. Aquí está bien. Entreguin con si estamos muy bien. Empiezo tiene sí. Gracias. 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 Como van, han podido avanzar, han podido entrar a cada una de las, de las. Gracias. 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 Ya, estamos volviendo. Ya, estamos de vuelta. Estamos de vuelta. ¿Están todos por acá ya? Sí, están todos por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue con esto? Había un par de grupos que no estaban trabajando juntos, juntas, o hicieron otro grupo aparte. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Podían trabajar todos juntas, juntos? ¿Denis? Ok. ¿Podrías tú empezar con el análisis? ¿Con quién trabajaste al final, Denise? Eh, con nadie, profe. Mi compañera se salió. Así que no lo hicimos. Ya. ¿Y tú revisaste algo? Estaba haciéndolo, no lo alcanzo a terminar. No alcanzo a terminar. ¿Macarena? ¿Trabajaste? Sí, profe. Ya. ¿Qué revisaste? Revisamos con mi compañera las marcas H&M y Adidas. Ah, bien. ¿Qué tal? Eh, bien. Logramos hacer el trabajo. Coméntanos. ¿Qué, qué, qué, no sé, desde color, valores, no sé? ¿Qué encontraron? Pusimos, hicimos H&M y Adidas, pusimos que los propósitos que plantean como a grandes rasgos es vender ropa, que en H&M los valores tenían harto que ver con reciclaje, con la moda sostenible y cosas juveniles y que los colores rojo y blanco como que tenían que ver con la simpleza, la salud y la pasión. Y en H&M también pusimos que es una multitienda que igual tiene, como que trata de tener su enfoque hacia algo juvenil y sustentable a un público más amplio y por lo mismo como ser mejor, como poner medio ambiente, más amigable. Y en cuanto a Adidas, los valores pusimos que tenía que ver con deporte. ¿Con deporte? ¿Me fui yo o te fuiste tú, Macarena? Wow. Porque se me ha caído en internet. Sí, parece. Pero bueno, para seguir diciendo lo que estaba diciendo, que trabajé con ella. Ah, ya. Que pusimos que en Adidas, como que los valores a diferencia de H&M son como más inclinados en deporte, porque uno se metía en su página y tenía cosas de, como de esquí, tenía como muchos equipos de fútbol y cosas así. Y como que igual el valor que pretende plantear es como una marca, como guau, porque uno igual dice como, ay, es Adidas, pero uno no dice como, me lo compré en H&M y no es como un impacto. Y con los colores, como que el negro, así mismo, con la misma extensión de valor de como formarse como una marca, no sé si de lujo, pero como conocida, también usan el negro y el blanco. Y pusimos que la visión de Adidas, como es el futuro, era consolidarse como una marca de deportes, como tal. Ah, ok. Ok, perfecto. Bien, hay ciertas diferencias. ¿Qué más podría comentarnos? Está por ahí Alexandra Leal. ¿Qué revisaste tú? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ahí ya. Con mi compañera Catalina revisamos las marcas Adidas y Nike. Ya. ¿Encontraron cosas diferentes? No, era todo muy igual. Ya. Como que el propósito de ambas marcas era innovar, desde el ámbito deportivo, ambos se centran mucho en los deportes, entonces sus valores como apoyar al deporte a través de su ropa, de sus zapatillas, y ahora ambos están como con esta, con esta como moda, por así decirlo, de hacerlo más sustentable, así como sin residuos, más amigable para el ambiente. Claro. Y ambos tienen los mismos colores. Sí, sí. Y que son el blanco y el negro. Ajá. Que el blanco lo vimos igual como por el ámbito de la salud, porque como el deporte, el deporte se suele asociar como que es saludable, y también por esto de la limpieza, que también podemos asociarlo al deporte, como que en los deportes uno siempre trata de jugar limpio, como que se, como que fomentan el juego limpio, y lo blanco ya más por como lo profesional, que usualmente personas como deportistas profesionales suelen ser siempre embajadores de estas marcas. Ya, súper, súper, súper. Pero igual algo tiene que tener distinto a Díaz y Nike, porque si no se tiene. Es que de verdad, profe, era lo mismo. Si empezamos a revisar como las propuestas que daban, como esta, cuando se presentan como marcas, como cuál es la innovación que están teniendo, cuál era el propósito, y los propósitos eran lo mismo. Estaban como escritos de diferente manera, pero usaban las mismas frases, así como que queremos, a través del deporte, como que innovar, y queremos ayudar a nuestros deportistas, y estamos usando estas marcas, y esta ropa, y estas zapatillas que son amigales para el medio ambiente. Entonces, como que claramente no lo escriben de manera, de la misma manera, pero es igual. Ya, ya, bueno, bueno, muy bien. ¿Alguien más quisiera aportar algún otro cruce distinto? ¿Tomás? ¿Estás por ahí, Tomás? ¿Qué trabajaste tú? ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, escucha bien, sí. Yo revisé Falabella. Mira, ya. Y bueno, ellos son muy, eso me ha sorprendido, son muy, muy claros. O sea, en la sección de Conócenos, de su página web, dice claramente, propósito, misión y valores. Ya, claro. Y bueno, el propósito es... ¿Qué es el propósito? Según ellos, es simplificar y disfrutar más la vida. Simplificar y disfrutar más la vida, ya. Sí. Sus valores, bueno, en realidad son frases, no son, no es simplemente un valor, pero dice, somos un solo equipo, nos movemos ágilmente, nos apasionamos por el cliente y cuidamos el futuro. Ya. Ahora, eso tendría que traducirse en algunas otras cosas, algunas manifestaciones como concretas que se vean en la página o algo, ¿cierto? Sí, bueno, lo del futuro, yo creo que va un poquito ligado al color que predomina en Falabella, que claramente el verde y todos los tonos de verde, verde oscuro, verde claro, porque además siempre hablan de la sostenibilidad, de hacer, hablan de ecosistema, usan palabras que tienen que ver con el medio ambiente, con todo eso, con cuidar la naturaleza. Entonces, por ahí uno podría decir que quizá va como la visión a futuro, pero la misión que tienen ellos, explícita por lo menos, es liderar el comercio latinoamericano. Pero, claro, a través de la, supongo yo que de todo esto, puede hacerlo más sustentable. Claro. Sí, total. Ya, bien, bien, gracias. Leonel, ¿trabajaste con algo, con alguna de estas marcas? Leonel. Yo trabajé con el Leo. Ya. Pero nosotros también elegimos Adidas y Nike. Ya, ¿y viste alguna diferencia en términos de, alguno de los cuatro puntos? O sea, como dijo Alexandra, creo, realmente eran iguales, pero la única diferencia como textual que encontramos es que Adidas mencionaba específicamente el optimismo. Como que, si bien tenían todo igual, realmente igual, Adidas, hay una parte de su página en que textualmente dice como que quieren ser optimistas, tanto con su marca como con las personas que lo ocupan. Esa fue la única diferencia que encontramos, porque lo demás era todo igual, como que quieren ser sustentables, que quieren mover el mundo y que quieren incluir a las personas y todo eso. Ya. Ya, perfecto. Bien. Gracias, Sofía. Len, ¿trabajaste con alguna de estas marcas que estamos viendo acá? H&M, Adidas, Parabella, Nike. Sí, ¿me escucho? Sí, te escuchas. Ah, ya. Que trabajé con la Nati. Y, bueno, con respecto al propósito de Adidas, bueno, lo vimos, ah, me estoy expresando horrible, pido disculpas, pero lo vimos con Adidas y H&M. El propósito de Adidas es como sentirse libre, haciendo deporte, y, bueno, con el mismo color blanco que representa como la salud, que se asocia al gobierno también. creo que era bastante fácil ver como los propósitos que tenía. Y luego, con H&M, su propósito es como vestir a la moda de forma simple. Y como que eso más que nada entre los propósitos. Y los valores que plantea Adidas es la libertad y la responsabilidad, creo yo. Bueno, con la Nati creemos eso. Claro. Porque como se menciona constantemente de que queremos ayudar al planeta y esta cosa, entonces como que también tiene cierto tipo de responsabilidad como con el planeta. Y los valores de H&M es como que da como confianza y honor al vestir como H&M, porque, claro, la gente como que confía en que la ropa va a ser buena. Ya. Y la visión del futuro no... Bueno, bueno, y con la Nati peleamos... Bueno, no peleamos, pero discutimos sobre a qué se refería la pregunta, porque en realidad no es la Nati. Claro. Todas las marcas quieren llegar a algo, quieren, por ejemplo, transformar el mundo, hacerlo más, hacer que, no sé, que la manera de relacionarse a las personas sea distinta, como cosas por el estilo, así son como deseos... En ese caso, entonces la sustentabilidad sería un punto en común que tienen con la visión del futuro. Claro, probable que sea eso. Muchas de las marcas hoy día están articulando su discurso en torno a ese concepto, así que es muy probable que las tengan. Miren, pero este ejercicio súper funcionó, porque lo que queremos hacer es practicar la mirada al discurso corporativo, este discurso que aparece muchas veces en distintos lugares, aparece explícito, aparece, pero sobre todo aparece a través de una serie de recursos, de estar en la marca presente constantemente, por medio de los avisos comerciales, por medio de los mismos productos, que empiezan también a rediseñarse en torno a ciertas necesidades. Por eso, nada de raro que estos últimos años la mayoría de los productos alimenticios se hayan rediseñado en términos de la ingeniería biotecnológica, o sea, que todos los productos, la mayoría tenga opciones de bajo porte calórico, cosas por el estilo. Me he fijado que hay unos avisos en la calle de cervezas que ahora son cervezas light, o sea, como que no solamente que no tengan alcohol, sino que además puede que no tengan, tienen menos calorías que antes, o sea, buscan de alguna manera acomodarse a la ideología de los tiempos. Entonces, vamos a avanzar un poquito, para ir dando la última parte de la clase. El mensaje del branding se compone de estos nueve ideales que están en el libro de Alina Wheeler, que les compartí. En la página 35 aparecen estos nueve ideales. Échenlo a una mirada, lean los conceptos, porque hay harto ejemplo en el libro sobre esto mismo. Me gusta harto este libro porque no solo conceptualiza desde el branding, sino que hace también una descripción de casos exitosos o no tan exitosos con cada uno de estos componentes. Visión, significado, autenticidad, que señalaba harto Andy Stallman, coherencia, diferenciación, flexibilidad, longevidad, compromiso, valores. Son como los elementos fundamentales que articulan un branding, que en teoría uno los puede entender, pero en la práctica no se dan siempre de la misma manera o de manera exitosa. Por eso es interesante revisar el discurso declarado como discurso de grandes intenciones que tienen muchas marcas versus lo que se aprecia en la opinión pública, que eso va a ser materia ya del análisis de la parte ideológica de la última parte del curso. Ahí vamos a revisar un par de casos bien interesantes, bien polémicos. Por ahora, lo que nos interesa es entender esta dimensión del branding en sus componentes. Acá tenemos el caso del Plaza Sésamo. Yo creo que la no iba a hablar porque es como un clásico, un referente más bien de la televisión para niños. La necesidad de nuestra misión nunca ha sido mayor. Si podemos ayudar a los niños de todo el mundo a ser más inteligentes, más fuertes y más amables, creo que literalmente podemos ayudar a cambiar el mundo. Eso decía Jeffrey Dunn, el presidente y CEO de Sésamo. Plaza Sésamo fue un programa televisivo que revolucionó la televisión tradicional porque lo que la idea de ellos tenían era educar a los niños de una manera entretenida. Esa era su visión. Fijan, ese era su aporte al mundo, a futuro. Y lo lograron porque finalmente el programa en sí, como maqueta, estableció dos cosas fundamentales, o tres, tal vez. Primero, la diversidad. Fue el primer programa que mostraba a estos monos de distintos tipos, colores, tamaños, y eso quería decir que éramos todos diversos, que éramos distintos y en esa diversidad podíamos existir, respetarnos y pasarlo bien. Los monos lo pasaban bien. Tenían su rencilla y todo, pero era siempre en tono de chiste. Eso también implicaba el elenco multicultural. También la otra cuestión importante que fue que desde el principio la serie se proyectó como una serie que fuese producida autóctonamente por las comunidades y que reflejara esta costumbre de idiomas. Y de hecho, la versión latinoamericana es una versión que se hizo en Venezuela y tal vez es una de las razones por las cuales el español venezolano es tan masivo y tan entendible, distinguible dentro de Sudamérica. Porque dos cosas de exportación que hizo el español de Venezuela fue primero las teleseries, los culebrones, las teleseries venezolanas, típico que uno se habla, de hecho, del género de la teleserie venezolana, porque de los 70, 80, 90, caló hondo en la mentalidad sudamericana hacer tele. De hecho, toda la producción televisiva chilera de estas teleseries que se dan en televisión proviene de esa escuela, básicamente. Y luego, siempre Placer Sésamo retrató el ambiente de la plaza de juegos como el ambiente diverso. En donde tal cual aquí se muestran las imperfecciones de las personas, pero también los desafíos que tienen para adelante. De tal forma que, en sí, como marca, Placer Sésamo, si bien hoy día hay series, están en series de Netflix para niños que son como dibujos animados de Placer Sésamo. Y no sé si... ¿Es un canal que se está dando? Sí, yo creo que lo he visto. O sea, Placer Sésamo es una marca construida en torno a la visión. Y es un súper buen ejemplo para entender de qué se trata la visión. Otro buen ejemplo para entender otro elemento fundamental de la construcción de branding es el compromiso. Y Airbnb hizo una campaña donde se autoproclamó desde el punto de vista del compromiso como una marca que era fehaciente a este valor y a esta trascendencia. Ustedes han oído hablar, me imagino. Todos han oído hablar de esta marca. ¿Y alguno tendrá la experiencia de haberla usado? ¿Alguna de ustedes como arrendador de algún lugar o algo así? Porque sea así, ya Catalina dice pulgar arriba. Bueno, pasa con Airbnb que es una comunidad que es un negocio que se le ocurrieron un par de... Creo que parece que son dos ingleses que se les ocurrió hace más de 10 años atrás. Estaban sin dinero, no tenían plata para nada y se les ocurrió arrendar sus piezas como lo podría hacer cualquier persona, como lo hace mucha gente desde siempre. Pero se les hicieron cuenta que también podían lograr no solo arrendar, sino que empezara a generar una red de arriendo. Y a partir de eso empezó esta idea de bajar el costo del arrendamiento para que la gente pudiera acceder a estos lugares montados, ya como una casa cualquiera y poder mejorar la experiencia del viaje, por ejemplo. Hoy día uno puede arrendar por Airbnb donde se le ocurra, en cualquier parte del planeta. Pero una de las cosas que ellos hicieron para fortalecer su marca fue establecer que el llamado compromiso de la comunidad Airbnb, o sea, lo que está ahí en cursiva, acepto tratar a todos los miembros de la comunidad de Airbnb independiente de... independientemente de su raza, religión, origen nacional, etnia, discapacidad, sexo, identidad de género, orientación sexual o edad con respeto y sin juicio ni parcialidad. O sea, lo que hicieron acá fue transformar la idea de simplemente un arrendamiento a una relación de compromiso comunitario, mundial, global. Entonces con eso la marca traspasó los niveles de ser una marca local y se transformó en una marca global. Ese es el compromiso. Entonces si alguien decide rechazar o no se podrá hospedar ni reservar en Airbnb. Entonces el compromiso, como está la frase de abajito, dice el compromiso tiene que ver con el corazón, con una decisión de corazón. Y esta decisión del compromiso de la comunidad de Airbnb fue ideada, planteada como una necesidad y como un mantra de la marca en sí. Entonces se asocia a la, no solo tolerancia, sino que al respeto y al goce de la diversidad. Es bien interesante cómo se articuló ese discurso, que debería estar plasmado en todo lo que ellos hacen, tanto textual, visualmente, audiovisualmente. casos exitosos. Esta es la parte que me interesa que ustedes revisen en particular del libro. No tienen que leerlos todos, revisen algunas marcas que les parezcan, no todas se conocen, algunas sí, algunas cosas que les llaman la atención porque está explicado cómo funciona el propósito, el objetivo, los valores, cómo han logrado armar una marca potente. Esa es la idea de cada uno de estos casos que aparecen acá, que son casos de una o dos páginas. Por ejemplo, esto aparece ahí. ¿Qué vende esta marca? Johan, ¿qué vende esta marca para ti? ¿Qué es lo que vende esta marca? Diseños de abejas. Diseños de abejas. ¿En qué idioma está? Puede ser, varios idiomas, puede estar en ruso, en local. Ya. Vende algo de abejas, ¿cierto? ¿Por qué vende cosas de abejas, Johan? ¿Por qué son bonitas las abejas? Porque son naturales. Porque te haces pensar que son abejas. ¿Qué es lo que te hace pensar que son abejas? Yo no veo ni una abeja ahí. No, pero el patrón de líneas de amarillo y negro. Claro, sí. ¿Qué más, Tamara? ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Qué podría vender aparte de abejas? Hay un perro, chico, mascota, hay un helado, unas bolas de billar, una niña con un gorro de lana de colores, rubia, el rubio es parecido al amarillo, el chaleco medio crema que también implica calidez, alegría, se está riendo. ¿Tamara? ¿Se te ocurre algo? ¿Consuelo? ¿Se te ocurre algo a ti? ¿Quién más podría estar? Lo dijo en el chat. No tengo el chat abierto. Tamara dice, es que el patrón solo me hace pensar en abejas. Podría decir algo de crochet, pero no tiene sentido con el helado ni las bolas de billar. ¿Ya? ¿Y Consuelo qué piensas tú? Lo mismo porque puede ser como el perrito tiene un chalequito, es como algo de ropa, pero también está el helado y las bolas entonces es como de abejita, no se me ocurre otra cosa. Ya, miren, esta es la respuesta. B-Line es la marca registrada de Veon, un proveedor global de servicios de telecomunicaciones. Fundada en 1992, Bimpencom fue la primera empresa rusa en cotizar sus acciones en bolsa, la Bolsa Valor de Nueva York. B-Line ofrece voz, banda ancha fija, datos y servicios digitales para consumir el negocio. O sea, no tiene nada que ver con las abejas ni nada. Y claro, parece ser. Entonces, este es un ejemplo de una construcción de marca en que los elementos icónicos no tienen que ver con la marca, con el producto en sí que se vende, porque lo que se está queriendo vender es otra cosa. Se está queriendo vender, por ejemplo, esto del sentido de orgullo y pertenencia que podría estar graficado en la bandera rusa, está graficado en otras cosas como esta hospitalidad, esta sensación de estar en casa, de sentir que las cosas funcionan como al entorno de una comunidad. Pero por otro lado, B-Line lo que quiere es convertir ese líder en mercado, establecer un nuevo estándar para Rusia moderna, o sea, quiere ser la empresa rusa que vaya más allá y otras. Entonces, es raro los iconos que ha escogido. Yo creo que necesitamos más contexto para entender cuál fue la razón que hace que esta marca la vincule en elementos, o sea, hacer lo más difícil que es vincularla a elementos que como que no tienen nada que ver con el producto que se está vendiendo. Eso es bien especial. ¿Qué vende esta otra marca? Profesor, en ingeniería siempre dicen que Starbucks vende experiencia. Sí, que vende experiencia. ¿Tú estudiaste ingeniería o por alguna razón? No, pero es un meme y tengo varios amigos que son de ingeniería entonces como que cachan. Sí, es un meme que Starbucks vende experiencia. O sea, como que es reírse del concepto de la experiencia. ¿Algo así? ¿O no? ¿Sofía? ¿Te refieres a eso? ¿Cómo? Ah, profe, había sido yo. Swami. perdón, Swami, perdón. No, era como que, o sea, además de vender el revestible como decía Alexandra, como que también vende como el buen momento, como el poder compartir, el poder estar ahí, el poder disfrutar. No es solamente como el tomarse el café e irse. Exactamente, sí, exactamente, eso es. Pensando que fue una empresa que abrió un café nomás y de repente se transforma en otra cosa, es raro que se transforme en otra cosa, pero algo pudo haber sido lo que se transformó, quiso que se transformara en otra cosa. Ahí aparece una empresa muy cara y dice Alexandra, sí, pues es caro, un caro café. Los gestivos que aparecen acá, yo los tomé estrictamente el texto y hablan, yo creo que apuntan a un momento en que la marca estaba celebrando un tiempo, un momento en que querían expandirse y aquí, de aquí yo me quedaría con dos cosas, es que, o tres, más bien, o sea, como actualizar la experiencia del cliente, implementar una estrategia global, quieren más ir para allá y revitalizar la expresión. Fíjense que este es lo que dice la empresa o más bien la empresa, más bien, si uno hace un focus a la gente que va, pueden declarar algo parecido a esto, un focus es como opiniones de mucha gente, nuestra misión es inspirar y nutrir el espíritu humano, ya, una persona, una taza y un vecindario a la vez, es como pretencioso eso, cada tienda de Starbucks es parte de una comunidad y tomamos muy en serio nuestra responsabilidad de ser buenos vecinos. ¿Saben qué? A mí me calza un poco eso en el sentido de que lo que uno ve en Starbucks, yo, o sea, un año atrás, hay un Starbucks que me quedaba muy cerca de un trabajo en que estaba y yo pasaba mucho de Starbucks pero ya no era tanto por el café y el café me tenía medio aburrido, de hecho, tomaba siempre el mismo, tomaba un latte y me gustaban, no me gustaban los otros con sabores a vainilla, esas cuestiones, me encuentro como raro esas cuestiones, pero ya, uno más como más tradicional y de repente yo me daba cuenta que dependiendo de la hora o independiente de la hora, tuve gente gente que iba a juntarse, entrevistas de trabajo, reuniones de pega, muchas reuniones de trabajo, había muchas reuniones de trabajo, o sea, como en vez de tener una oficina era un reunión de trabajo y después lo otro era cumpleaños, como gente celebraba, entonces parecía ser que, o sea, tiene que ver con que sí, no va a estar ni instalada antes de otro porque lo que lo que hace la marca, la marca está está instalada en ciudades porque lo que quiere es justamente lo que le estoy comentando que lo que busca es establecer ruralofobia, no sé, no te enojes tanto, no es para tanto, estamos conversando nomás y pasa con con que es una marca que es es una marca como de urbana de ciudades grandes y que lo que hace es estar queriendo conectar que sea punto de encuentro de mucha gente que está como trabajando, así como que está metida entre medio y es por eso que uno la ve donde está ubicado si no está ubicado como en Providencia, Santiago Centro, como en lugares muy neurálgicos, no está ubicado en cualquier lugar, entonces eso muestra la tendencia de la marca, lo que quiere decir y con qué quiere conectarse. Bueno, así pasa con muchas marcas que lo que hacen es buscar su nicho, hay muchas marcas que no quieren salir de lo local y no les interesa lo local y está bien y eso tiene que ser así porque esa es la manera en que la marca se establece como tal. ¿Ya? Bien, pues, hemos terminado la tercera unidad. ¿Alguna pregunta, comentario final para cerrar la clase? Al principio vimos lo que entra el temario de la prueba, no sé si hay algo que quieran preguntarme ahora sobre alguna cosa de la prueba o sobre lo que vimos hoy día. Ya, bueno, quedamos acá entonces. Les voy a subir el video por si acá y les mando la presentación. ¿Ya? Que pasen un buen fin de semana, que estén muy bien. Chau. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Gracias.